Hola amigos, hoy aquí estamos en American Truck Simulator y estamos avanzando ya con este juego Ahora vamos por nuestro primer camión, no tenemos mucho dinero pero bueno, el banco ya nos va a prestar Aquí tenemos la opción para comprar y pues únicamente contamos con $10,000, lo cual no nos alcanza El tractocamión más barato de Kangaroo cuesta... ¿cuánto cuesta? Cuesta como $122,000 Entonces vamos a ver el precio, visitar el concesionario ¿Realmente quieres ir? Claro que sí queremos ir, vamos a visitar el concesionario Y pues aquí tenemos la opción de entrada ¡Ay, ay, ay! Se ve precioso, se ve muy bien Pero aquí vemos el precio, $122,000 Pues tengo $10,000, no nos alcanza Aquí tenemos una segunda opción, además el nivel, este ya es de nivel 8, yo apenas soy como nivel 3 Cuesta $137,000, tampoco nos alcanza y además por el nivel no doy Después tenemos este nivel 10, $143,000, ya con más caballaje, 370 caballos de fuerza Caballos de vapor, ¿no? Que casi es lo mismo pero no es lo mismo caballos de vapor que caballos de fuerza Y la cuarta opción, ¡ay! Estos ya se ven más preciosos 455 caballos de vapor, el T680, 6x4 Y vámonos con la última opción que tenemos que es el T680 Pero también ya este cuenta con mayor caballaje 550 caballos de vapor, ¡wow! Ya es una bestialidad también, es muy buena opción Pero pues bueno, vamos primero al banco, tenemos que hacer esto en orden Primero vamos con el que nos va a dar el dinero Y pues ya por aquí hemos recibido un mail Y aquí miren, ahí está el mail del banco, podemos ayudarte a crecer En pocas palabras nos dice que podemos acceder a una línea de crédito de $500,000 Entonces pues vamos a tomarles todo, o sea, al banco lo que te pueda prestar en este juego Vamos a pedirle al banco, entonces vamos a meterlos aquí en esta opción Banco Y vamos a pedirle esto ¡Sí! ¡Vámonos! Ok, ya tenemos $400,000, ahora le vamos a pedir $100,000 Y ya, ok, ya no podemos pedir nada, ya tenemos el límite que es los $500,000 Ahora sí ya con $500,000, pues vámonos como niño en juguetería Vamos a comprar un camión Comprar tractora, ¿por qué dicen tractora? Debería poderle camión o tractor o tractocamión Y vamos aquí a seleccionar lo que es el concesionario Vamos a visitar el concesionario, le vamos a aceptar y vámonos directamente Y pues aquí no hay mucho que pensarle Porque pues realmente nada más tenemos esto Nada más tenemos esta opción Entonces pues la vamos a comprar Ya sin pensarlo, vámonos Gracias por comprar su primer camión aquí Por favor vuelva otra vez Aquí por favor vuelva otra vez Ok, ok, ya les hemos comprado un camión Ok ¡Wow! Aquí ya estamos en nuestro garage Vamos a dejar la cinemática No la vamos a interrumpir para nada Y pues así comienzan las historias Con un camión modesto Un camión muy, muy Pues el más barato que encontramos Y nuestro taller también que está demasiado modesto Aquí es donde lo vamos a ingresar Ok Eh, ya tenemos nuestro camioncito Vamos a ver cuántas velocidades tiene Va a tener como 12, ¿no? ¡Ah! No tiene 12, tiene 10 Bueno, tiene 10 velocidades Está bien Peor es no tener nada A ver Aquí está Y pues del interior me gusta como está muy sencillo ¡Ah, jale! ¿Dónde está el camarote? ¿Dónde está el camarote? ¡Ja, ja, ja! Esto no tiene camarote Sí, es demasiado sencillo nuestro tractocamión Pero no importa Pero recuerden que tenemos todavía dinero adicional Entonces lo que vamos a hacer es comprar otro camión Vamos con el concesionario Y pues con este mismo Comprar Bueno, comprar online todavía no tenemos esa opción Visitar el concesionario Sí, vamos a comprar otro Y comprar Lo sentimos No te queda ningún espacio en tu garage ¡Ah, ok, ok, ok! Ok, entonces vamos a mejorar nuestro garage Eh, sí Vamos a salirnos de aquí del concesionario Y vamos a hacer Eh, vamos a salirnos también de aquí Y conducir Ok Muy bien Ahora vamos a meternos aquí al... Ah, cará, cará El freno, el freno Hay que quitárselo Si no, no avanza esta cosa Tenemos un tractocamión muy básico Muy básico Pero lo mejor de todo Es que ya es nuestro Eso es lo mejor de todo Y vamos a meternos por aquí A ver Eh, podemos mejorarlo ¿Qué dice? Mejorar Camiones en el garage Uno Conductores contratados Uno Entonces, vamos a ver si esto se mejora ¿Con cuánto? ¿Con 10 mil? A ver, vamos a mejorarlo Eh, desea mejorar tu garage por 180 mil Pues sí, lo tenemos que mejorar Ok Ah, jale, jalea Truck Headquarters Ya tenemos tres lugares, eh Capacidad 4 mil libras Tenemos por ahí una mini grúa Y pues ya ha mejorado demasiado, eh Ya estamos comenzando a tomar forma Con este taller El garage A ver Ahora sí vamos a comprar un tractocamión ¿No? Hay que cambiar el Ay, ay, ay Espérate, detente Y vamos a comprarlo Esto es lo que tenemos que hacer Vamos con el concesionario Ok Y nos va a alcanzar nada más para uno Comprar online No, no, no Comprar online todavía no puedo Vamos a visitar el concesionario Ok Vamos a visitarlo Y pues vamos a comprar este O sea, no, no hay que pensarle más ¿Quieres conducir tu nuevo camión? No, no lo quiero conducir Lo vamos a poner aquí En esta Ah, miren Este es nuevo Driver Y muy bien Me gusta esa parte Ok Ya nada más tenemos 85 mil No nos alcanza Vámonos para afuera No nos alcanza para comprar otro Pero vaya Entonces ya estamos aquí con esto Tenemos No, no, no Para afuera también Y gestionar empresa Sigue mejorando Y vamos a poner aquí Que tenemos este cuate Tenemos este tractocamión vacío Esto hay que hacerlo siempre Tenemos el tractocamión vacío Vamos a contratar a un este A un conductor Aquí tenemos a LUDEC Vamos a contratarlo Contratar conductor Sí Tu conductor llegará pronto Y una vez allí Empezará a trabajar inmediatamente Ok Entonces así es como empezamos el juego Así es como empezamos a generar dinero Comprando tractores Y poniéndoles un conductor Vamos a hacer otros dos aquí Y después vamos a mejorar esta Para tener otros dos Y así es como nos vamos Creciendo un negocio Comprando garage Comprando camiones Y poniendo conductores Ok Pero pues ya no podemos hacer nada aquí Vamos a conducir Bueno aquí ya no podemos hacer nada Entonces vamos a hacer un viaje Ya con nuestro primer camión O bueno Nos queda un poco de dinero Yo pienso que podremos ir a hacerle Alguna mejora a este camión Le haremos una mejora O nos los llevaremos stock Así como está Nada Vamos a llevárnoslo así Y ya después le mejoramos Vamos a llevárnoslo así Vamos a ver que tenemos aquí de carga Consigue dinero Ahora sí vamos a poder utilizar esta opción Consigue dinero para tu empresa Usando tu propio equipamiento Carga las mercancías Y entrégalas sanas y salvas Antes únicamente podíamos contratar en esta parte Donde es Si no tienes tractocamión Pero ahora sí ya tenemos Entonces vamos con el de arriba Estamos aquí en Elco Y tenemos esta de Esta carga 5 horas Nos van a pagar 3 mil Ay que mal nos pagan Tenemos esta otra 3 mil Y tenemos esta otra Que nos van a pagar ¿Cuánto? Mil Híjole no Pues vámonos con esta Vámonos con esta Accesorios del hogar Es 26 mil libras Esto es como ¿Qué será? Como unas 13 No como unas 12 11, 12 toneladas Vámonos con esta Fijar Destino Y ya tenemos esto Quitamos freno Ok Y aquí ya no lo he indicado Para dónde está Está para este lado Vamos a ir a A enganchar nuestra carga Ya con nuestro primer tractor Esto es un logro Ya tenemos Vamos a poner la otra Es un tractor pequeño Pequeño pero nuevo Eso sí No tenemos tanto dinero Pero compramos cosas nuevas Este el semáforo en rojo Hay que respetarlo Porque ahorita nos cuesta dinero Lo malo Cuando va uno empezando No tiene nada Qué tal se ve Está bonito Nevada A ver semáforo Ya apunten Y por dentro También el panel de control Está Está muy bien Está precioso Vámonos ya Ok Aquí es hacia la izquierda Izquierda Construcciones Ahí tenemos alguna maquinaria ¿Cuánto es el límite de velocidad? 30 Ok Ok Vamos a bajarle Porque Ya las infracciones Y todos los tickets Nos dejan sin dinero Entonces vamos a bajarle un poco más Miren Aquí tenemos un carzone Es como el autozone ¿Verdad? Si es cierto Ahí tenemos el carzone Carzone Vámonos por acá Ok Interesante, ¿no? Cómo les van poniendo los nombres De las empresas Ahí está el letrero del carzone Bueno, de este lado ya no se ve Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos esos silos Donde almacenan semilla ¿Qué queremos a transportar? Y por acá tenemos ¿Qué? Un UPS UDS Le pusieron UDS A ver Vámonos por acá A la derecha Hemos llegado Aquí es donde vamos a A cargar Y yo pienso que es ese Trailer que tengo enfrente Ok Comida empaquetada Ah, carajo Ya me la cambiaron O yo lo cambié Son 39 Ya son como 19 toneladas 18 Aceptar Y vamos a Enganchar esta cosa Ay, son 18 toneladas Vamos a ir pesados ¿Eh? Porque hay que recordar Que acá mi tracto No No tiene mucha potencia Entonces es probable Que sí Vayamos a ir un poco lentos Vamos lentos Pero seguros Ahí está Enganchado Y vámonos Con este destino De 5 horas Ahora sí Guau Si está Si está grande Están más largas Las cajas ¿Eh? Si Se ven más largas Que las Europeas Izquierda Vámonos No sube las revoluciones Es que sí Está pesado Ah, sí Traemos freno de motor ¿Cómo de que no? Es una de las cosas Que me gustaron más De Del American Truck Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, sí Sí puse bien De las cosas Que más me gustaron De este juego Es el sonido Del freno de motor El freno de motor De los tractocamiones Americanos Suena muy diferente Al de los europeos Los europeos Sí suenan Suenan Diferente Vaya Entonces Estos americanos Me gustan Cómo suenan Y vamos De una vez A esta A esta visión Me gusta más Cómo suenan Los americanos Que Que los europeos Los europeos Sí suenan Como que Suenan muy Muy diferente No, o sea Muy raro Oigan Vámonos Pero voy muy lento Eh Híjole Es que traigo Una carga Muy, muy Muy pesada Para este tracto Pero pues no importa Ahorita Con calma Y nos amanecemos Acá que tenemos Un supermercado Y que tenemos Más Más negocios Más negocios Y Vamos por este lado Aquí vuelta a la derecha No viene nada No, no viene nada Vamos a aventárnoslo Así como Como viene Vámonos No pegamos atrás No, no pegamos Como de que vamos a pegar Ay, 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 ay Otro más Bájate No sube Ahora sí Vas a sentir Lo que Lo que se siente Conducir un tracto Que no tenga Tanta potencia Izquierda Ok Y vamos a incorporarnos Aquí a la autopista Hay que aprovechar Esta bajadita Hay que aprovechar Fum Aprovechala 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 Ay, amigo Me voy a meter Me voy a meter Eso Ya Y Vámonos Directamente Cinco horas Para entregar Esta mercancía Con nuestro Tractocamión Un tractocamión Muy básico Que es el más barato Que tenemos En la opción De los Keywords Pero pues ahorita No tenemos dinero O sea Tenemos que empezar Con Con lo que nos alcance Para comprar No lo que queremos Sino lo que nos alcance Y pues avanzando El límite es 80 Y apenas yo voy a 49 No hombre Y me mantengo en 49 No sube Voy pesadito Pesado Pesado Eso ya Voy de bajada Voy de bajada Venga Eso me gusta Venga 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 Por favor Ah pues hay que recordar Que nada más Tiene 10 velocidades Esta cosa ¿Verdad? Si es cierto Nada más Tiene 10 ¿Ven? Ya Se acabó la magia En la décima velocidad Se acaba la magia Vamos a ponerle otra cámara Aquí lo tenemos Nuestra versión básica Ay, ay, ay Mueve que para el otro lado Ay, 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 ay Ahí está A lo mejor la otra cámara Porque si me Me descoordino Con esta Y adelante Va un Mustang Descapotado Y estos autos clásicos Ese fue un buen acierto Yo pienso que nadie Se lo esperaba Ver este tipo de autos En el American Truck Porque la mayoría Pues si esperaban Ver las camionetas Los autos totalmente Americanos Pero este Estos autos clásicos Así de Chevrolet De 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 la Dodge O de la Ford Esto sí que Fue una gran sorpresa Una sorpresa muy buena Ay, denle, denle, denle Denle, por favor Ay, como me cuesta Trabajo frenar O sea, no quisiera frenar Ahorita nada estoy Desacelerando Pero me voy a clavar Al otro carril Vámonos No, es que Cuesta muchísimo trabajo Llegar a esta velocidad Como para que ahí Lo frenes Porque Van más lentos Además el límite Ay, carajo Vean esta cosa Está muy Esa barrera de protección Se abrió mucho Está muy Muy peligrosa ahí No, nosotros seguimos En el de alta Todavía no tengo en millas Tengo 73 millas por hora Lo voy a cambiar a kilómetros Porque no, no, no No me acostumbro a A tenerlo así en millas Y Vamos para este lado Miren, aquí tenemos un bus Ahí va el Skull Bus No viene nada de aquel lado Apresúrense Apresúrense Híjole, me le meteré Sí, 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 sí Va más, 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 más Poquito, 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 poquito Eso Y aquí, qué onda Para acá Y luego Ay, no Ni modo Voy a tener que meter el acotamiento Es que no quiero perder la velocidad que traigo Porque Maldita sea O sea Ay, 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 ay Acá está Aquí está la ley Aquí está la ley Está La autoridad Ok, ok Ay, hijos de su madre El límite era en 65 Y ahorita ya me lo pasaron en 80 Y ya que perdí velocidad Ni modo Vamos a A empezar a A tratar de ganar velocidad A ver si puede A ver, 68 Sube, 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 sube Pues es que Traigo un Motorcito decente O sea, traigo un motorcito Que apenas si puede 68 Por lo menos se mantiene, eh Ya El que no baje el nivel de velocidad Eso ya es ganancia Vamos a ver las montañas, eh Me gusta mucho el El panorama Les quedó bien Les quedó bastante bien Este American Truck Pero allá adelante va la ley A ver Vamos a rebasar la patrulla A ver si no nos levanta una infracción Pero no, aquí no tiene por qué levantarnos Si todos estamos dentro del límite El límite es 80 Vamos a 70 No, no hay problema Nada más que pasa este carro Que traemos atrás Ahora sí Vámonos Híjole Pero se están frenando Ay, ay, ay No quiero frenar Ay, ay, ay Este cuate se cambió Muy, muy feo Al de baja Y se frenó De una manera Muy, muy brusca También Órale Rebasen Denme chance Denme chance No, ya me estoy quedando Vamos a bajar una velocidad Vámonos Ya le metimos más revoluciones Ay, no sube No sube No sube ¿Cuánto nos hace falta? Ya estamos por llegar 35 minutos ¿Qué onda? ¿Por qué se bajó demasiado? Esto se baja muy rápido Esto se baja demasiado rápido Yo diría Y ya estamos casi por llegar Cambio Vamos a la 10 También estamos un poco cansados Ahí el monito que está en Acostado Y ya está casi todo en azul Después de azul se transforma en ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí va la ley Acá la tenemos al lado Le aventamos el tractor Aquí ya me tengo que salir Ahí te voy patrulla Ay, 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 ay No, 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 no Se frenó muy Ah, pinche camioneta Se frenó mucho Y aquí ya Ya hemos llegado Ahora vamos a dar vuelta Hacia la izquierda Ok Vamos para la izquierda Ay, 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 ay Ok, ok Vamos a poner la otra toma ¡Yii! ¡Chin! Maldita patrulla ¿Ya vieron? ¡Oila! Ay, es que me atonté Cuando puse esta cámara Ya ni modo Ya me llevé una infracción Y vámonos De este lado salimos Y de este lado también Vámonos Vuelta a la derecha Ahí tenemos otro carzón Ahí está Ah, ya de este lado no tiene Fast point Ok Si la damos Claro que sí Y todavía nos hace falta Un poquito más ¿Aquí qué son? Edificios Que se Arrendan Más camionetas El tren Más bodegas Casas A ver ¿Qué más tenemos por acá? ¿Y acá qué tenemos? Tenemos una agencia Esa parece como la de foto ¿No? ¿Quién sabe? Tenemos el verde Tenemos el verde Corre, corre, corre Quítate de tracto Ahí está Ahí, ahí, ahí Me subí un poquito A la banqueta Ay, 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 ay Y ya se puso en rojo Ya no vamos a alcanzar a pasar ¿Qué otros negocios hay? Ay, 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 ay No, 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 no Ah, mil cuatrocientos hijos de su Mira, mira Ahí va la patrulla Ay, pero mil cuatrocientos No, hombre Las multas sí que No le piden Miren, aquí va una patrulla Y ahí, ahí está otra patrulla Vean Hijos de su madre Sí que pusieron patrulla Tras patrulla Bueno, aquí ya puedo pasar, ¿no? No, hombre Qué negocio ya Ya dejé como Tres mil Pues dejé todo el viaje Ya en En las patrullas Ah, carajo No era Ay, qué güey Me equivoqué No era para acá Vámonos, vámonos, vámonos ¿Sí era para acá? No, no, no Era para atrás Ok Ya la regué No importa, no importa Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No importa, no importa Está en rojo, está en rojo Alcanzamos, alcanzamos Alcanzamos, alcanzamos Alcanzamos Ah, ja, ja Frenó, frenó, frenó Hijo de su madre No se frenó Bueno, ya Es que me fui muy fuerte Espérate, espérate Compadre, da mi chance Da mi chance No seas gacho Espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Esperen, esperen, esperen Ok, ok Aquí ya tenemos Vuelta para acá Ok, ok, ok Hemos llegado Entramos A ver, a ver Aquí volvemos A las mismas opciones Donde lo necesitas 40 Y juguemos seguro Y lo siento Voy deprisa No, vamos a poner La más difícil Ok Confirmamos Y la más difícil Sería De aquel lado Ok, ok Entonces vamos a entrar Hacia este lado Y nos vamos De reversa Vale Vámonos Estas están buenas Estas Estas Entregas Están Entretenidas Y más que Es caja larga Y la ventaja Que tengo Es que el tractor No es tan grande Esa es una Ventajota que tengo Que el tractor No es tan grande Porque si fuese Un tractor grande No hombre Sería un poco Más difícil Pero no Como es un tractor Que no está tan grande Aquí tengo una ventaja Es un poco más fácil Maniobrar este Tracto Que no está Tan largo Tan grande Que manejar Los que ya están Un poco más grandes Los que están Ya más largos Eso si Se vuelven Más difíciles Aún A ver No me subo para acá No, no, no Aquí vamos bien Ok Ay, ay, ay Ya me quebré mucho Si lo podemos rescatar Nos aventamos para adelante No, si la rescatamos Ay, 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 ay Vamos a aventarlo Un poquito Para el otro lado Corrigiéndolo La tontería que hice Y ahora si Vamos para este lado Que no me gusta Lo quebré demasiado Para este lado Vamos a ver Si nos resulta Vamos a quebrarlo Todo Y si no Ahorita hacemos Una maniobra Ahí medio Hacia adelante Y ya Ahí está Aquí ya la tenemos Y vamos Para adelante Esta es la ventaja Que tenemos Con este camión Que está muy chiquito Que esta ventaja No la podríamos tener Con los camiones Más Más grandes Ahí está Vean Esa maniobra Que me metí ahí No la podemos hacer Con un camión Más grande Pues para esto Para eso son buenos Estos para Para maniobrarlos En los patios No hombre Están buenos Estos Ahora si Todo Todo para acá No estoy pegando acá No Ahí está Ahí estamos Y poquito Para adelante Y ya lo tenemos Vámonos Ahora Un poco Para adelante Vean Hasta le tengo que hacer Menos la corrección Aquí Porque Como es un tracto Que está más pequeño Se puede maniobrar Más fácil Y ahí estamos Estamos aquí Vámonos para atrás Ahí está Y ya lo tenemos Concentración Concentración De este lado Vamos bien Hace que pegarlo Más hacia este lado Lo enderezamos Ponte en verde Ya lo tenemos Ahí está Ya lo tenemos Amigos Ponemos el freno Entregamos Nuestro Trabajo Excelente Comida empaquetada Entregada Desde Elco A Reno Ya la hemos entregado Realmente fue un viaje Muy corto No fue tan largo Hasta eso Nos ganamos 3500 Pero con las multas Y todas las infracciones Que dimos Creo que ya nos salimos Ganando Creo que salimos Tablas No Esas infracciones Son muy elevadas Las han subido De precio Está muy elevado Todo este rollo Pero bueno amigos Este fue un capítulo Más de American Truck Simulator Ya probando Nuestro primer camión Un Kangord Vámonos Vámonos Nuestro primer camión Gracias.